Para mí sinceramente es la carrera que me gusta más y cada que vengo al giro me da un plus como en la condición. Nunca he hecho el giro pero sí que lo he visto en la tele y bueno hay etapas que sí que se ven bastante guapas. Es espectacular, un giro muy bonito, la gente, los recorridos y bueno. A ver cómo nos sale este giro de Italia. Pues estuve en mi país haciendo altura y la verdad que he venido muy bien preparado. Lo he podido demostrar en Asturias que vengo en buena forma. Mucha más competición he hecho prácticamente esos últimos dos meses de competencia. La verdad he ido carrera tras carrera a mejor y bueno acá esperemos a ver. Bueno hemos estado en Colombia preparando un poco el giro con la familia que da un poco más de motivación. Hemos hecho romandía, hemos estado un poco enfermos pero bueno ya creo que hemos recuperado otra vez la condición. Pienso que llevo bien, las últimas semanas he estado en casa en Andorra haciendo un poco de altura. La semana pasada estuve en romandía donde las sensaciones no fueron malas. Bueno el equipo está muy bien, somos un equipo joven, tenemos también a Betancur, a Rafa Valls que son la experiencia de las grandes. Richard llega en buena forma y Carlos también es su objetivo. Tienen todos los jóvenes, yo creo que es un equipo que viene a buscar oportunidades y yo creo que todos los vamos a tener. Me siento muy bien mentalmente, esperemos que físicamente también esté muy bien pero ganas tengo muchísimas. A la etapa del Etna me dice un poco dónde estoy y qué es lo que debo hacer pero en principio vengo a tratar de estar con los mejores. Hacer una buena general para mí sería algo bueno y pues en sí yo creo que una etapa no estaría nada más. Personal, estar en alguna fuga y si se llega a poder aprovechar el final. Ya en lo general ayudar al equipo, tenemos a varios corredores muy fuertes entonces ayudarle en lo que más se pueda. Sobre todo disfrutar y bueno, si es posible en alguna etapa de montaña poder destacarme sería bueno. Queremos como siempre llegar a este mayor movistar a lo más alto. Gracias.